Hola, muy buenos días. Bienvenidas todas las personas que están uniéndose a este seminario en línea organizado por la Earth Journalism Network de Internews. Vamos a dar unos minutitos para que terminen de agregarse más personas y comenzaremos. Gracias por ver el video. Gracias a todas las personas que están uniéndose. Les agradeceremos si pueden anotar su nombre, de qué país y organización pertenece en el chat. Empezaremos en un minutito más, a las 5. Gracias a todas las personas que se están uniendo. Tenemos gente de Guatemala, de Brasil. De Ecuador. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se están uniendo a este seminario en línea organizado por la Earth Journalism Network de Internews, o EJN por sus siglas en inglés, y que tendré el gusto de moderar. Soy Lucy Calderón Pineda, periodista guatemalteca y mentora de historias para América Latina de la EJN. Les comento que este webinar tiene interpretación simultánea al inglés y al portugués. Para seleccionar el idioma en el que quieren escucharnos, solo tienen que presionar un icono que está en la parte de abajo de esta plataforma, en la parte inferior. Darle clic y ahí pueden seleccionar el idioma de su predilección. Les comento, la EJN tiene la misión de aumentar la cantidad y calidad de reportajes medioambientales y lo hace apoyando a periodistas, concediéndoles subvenciones para su producción periodística, becas de capacitación para que participen en talleres presenciales o virtuales. Organiza también foros, seminarios como este y muchas otras actividades. La EJN es una comunidad de 20.000 periodistas de unos 180 países. Si ustedes quieren ser parte de esta increíble red y aún no lo han hecho, solo tienen que visitar nuestra página earthjournalism.net y registrarse. Al hacerlo, serán los primeros en recibir la información sobre nuestras convocatorias. Bien, para desarrollar la temática que nos tienen congregados hoy, tenemos a tres panelistas de lujo, a quienes desde ya les agradezco por su tiempo y su generosidad, porque nos van a compartir valiosa información sobre la temática basada en su experiencia y trayectoria profesional. Los voy a presentar a los tres y cuando termine de presentarlos, ellos tendrán su intervención en ese mismo orden. Bien, al finalizar la presentación de nuestra tercera panelista, abriré el espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Quienes tengan preguntas, por favor, escríbanla en la opción de preguntas y respuestas de esta plataforma, no en el chat, porque no vamos a monitorear el chat, sino la opción de preguntas y respuestas. Y bien, la temática de nuestro seminario de hoy, ¿cómo podría ser la resiliencia costera en América Latina? Sabemos que la región se enfrenta a numerosos problemas medioambientales, como sequías, inundaciones graves, escasez de agua y erosión del suelo, además de actividades extractivas como la deforestación y la minería, y la lista es grande. Sin embargo, los efectos generalizados del cambio climático en las costas no suelen recibir la atención que se merece, a pesar de que, por ejemplo, un informe de 2021 de la Organización Meteorológica Mundial reveló que el nivel del mar está subiendo más rápidamente que en otras regiones del planeta. También se sabe que las inundaciones en dos estados brasileños en 2021 provocaron unas pérdidas estimadas en 3.100 millones de dólares y cientos de miles de personas desplazadas. Según la Organización Medio Ambiental de Nature Conservancy, la costa caribeña de México ha perdido casi el 80% de la cobertura de coral vivo, y al perderse el coral, se pierde la barrera natural contra tormentas y huracanes. Sin embargo, las comunidades, los responsables políticos y la sociedad civil están en primera línea para las soluciones, para efectuar acciones de adaptación y resiliencia. Y, para conversar al respecto, tenemos a nuestros panelistas, quienes nos ofrecerán su visión, de acuerdo a su experiencia, y la meta es que la audiencia pueda tener más ideas para producir reportajes importantes, que también se enfoquen en la prevención, que no produzcamos reportajes solo cuando ocurre el desastre, sino que contribuyamos a fomentar la cultura de la prevención en nuestras comunidades. Nuestra primera ponente será Tania Orben Martínez, colega periodista y profesora de periodismo científico en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Por sus coberturas en salud y medio ambiente, ella se especializó en periodismo científico. Es corresponsal para la red CIDEVNET, investigadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Edita revistas, libros y contenidos digitales. En 2014 ganó el primer jacatón de periodismo científico en México, con el proyecto Explora a Conciencia. En 2008 creó la revista de divulgación científica y ciencia para la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ha trabajado como periodista de salud en la revista Vanguardia y fue reportera de Economía y Sociedad en el diario Expreso. Ahora forma parte de la red mexicana de periodistas de ciencia. Seguidamente tendremos al doctor Víctor García, médico de profesión, quien tiene una maestría en salud pública y es especialista con vasta experiencia en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en procesos de desarrollo. El doctor García es el actual presidente de la Junta Directiva de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres, Redulac. Nuestra tercera panelista es María del Rosario Calderón, licenciada en Ciencias de la Comunicación y traductora profesional, quien tiene más de 20 años de experiencia en comunicación para el desarrollo y relaciones públicas en el ámbito institucional y empresarial. María del Rosario ha laborado en organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Nature Conservancy, el Fondo Mundial para la Naturaleza y es actualmente la Oficial Senior de Comunicaciones para el Fondo Mundial de la Naturaleza Capítulo Mesoamérica, en donde está a cargo de la Planificación Estratégica de Comunicaciones para esta oficina y para los distintos proyectos que ejecuta. Gracias nuevamente a nuestros panelistas y le otorgo la palabra a nuestra colega Tani, que nos dará su visión acerca de la cobertura mediática de la resiliencia costera en la región. Bienvenida Tania, muchas gracias. Buenos días a todos, un saludo, un abrazo a todos los colegas que se han conectado hoy en la región y muchas gracias querida Lucy por la invitación y a la EJN por supuesto. Bueno, voy a ser muy concreta con el tiempo, dado que tenemos un cronómetro que cumplir, así que voy a compartir mi pantalla y les tengo una presentación que nos introduce un poco al tema que nos referimos. Aquí tienen mis contactos, yo ahora coordino la carrera de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito desde Ecuador. Y bueno, vamos a partir un poco desde cuáles son los conceptos macros alrededor de las coberturas científicas y enfocados con ejemplos en resiliencia costera. Para empezar, mientras la humanidad sigue creciendo, más riesgos existen, ¿sí? Y los desastres no son por ende fenómenos que ocurren en la naturaleza porque han existido y seguirán existiendo con o sin nosotros, sino que están asociados a la influencia o a las actividades humanas, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, inundaciones que no son consideradas que afectan directamente a las personas o a una sociedad en particular o a una comunidad, siempre y cuando no haya asentamientos humanos cerca. Pero en cambio, hay otras que sí pueden generar muertes, ocasionar graves daños, devastar poblados enteros, porque hay asentamientos humanos cercanos. Y obviamente, mientras más personas vivamos en el planeta, nos enfrentamos a más riesgos. Partamos un poco de las definiciones que tenemos desde Naciones Unidas para desastre y también para resiliencia, ¿sí? Y Naciones Unidas nos dice que el desastre es una interrupción en el funcionamiento de una comunidad que ocasiona una gran cantidad de muertes, ¿sí? Que pérdidas, impactos materiales, económicos, ambientales y exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad para hacer frente a la situación, ¿sí? Cuando no estamos preparados para enfrentar esos fenómenos. Pero asimismo, Naciones Unidas nos da pautas para entender resiliencia en una comunidad, que es la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y la transformación, ¿sí? Aquí todos nos damos la mano y deberíamos darnos la mano, trabajar en equipo y en red para estar preparados en los tres momentos que debemos enfrentar ante una emergencia. El antes, el durante y el después. ONU define una estrategia, ¿sí? Un ciclo de gestión del riesgo y de desastres que el centro, el foco rojo, pues es el desastre. Pero previo a eso hay una preparación, ¿sí? Que me lleva a tener una respuesta, una rehabilitación y recuperación y una prevención y mitigación. Y obviamente los periodistas debemos estar involucrados en todas las etapas de este ciclo, o de este círculo. Debemos cubrir los momentos en todos sus ámbitos y en todas las circunstancias, no solamente en el punto rojo, que es lo que nos suele pasar. Entonces, ¿qué sucede con las noticias? La mitad de los daños humanos y económicos causados por catástrofes en los últimos 50 años están relacionados con el agua y el clima. Y hoy más que nunca notamos que los temas ambientales toman más fuerza en las breaking news o en las noticias del día a día de todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Pero me quiero detener un poco a explicar los momentos de la cobertura. No me voy a detener en el durante, lo dejo aquí en la presentación para compartirles también el enlace, pero sí en el antes y el después, que son momentos que solemos olvidar. Porque informar también es educar, es una misión que tenemos como periodistas. La información oportuna, si se da antes, durante y después, en estos tres momentos, puede salvar vidas, literalmente. Y asimismo, del otro lado, la información no oportuna o la desinformación que está combinado con algo falso, erróneo o real, puede matar, literalmente. Y creo que ya lo aprendimos y lo hemos vivido con la pandemia de COVID-19. En el antes, una cultura de prevención también es noticia, ¿sí? Y muchos de mis colegas, cuando me escuchan, probablemente se cuestionen, es que eso no nos compran en los medios. Pero tenemos nosotros que encontrar la manera de vender mejor, de hacer un mejor pitch, que consiste precisamente en dar buenas noticias, en dar un enfoque de soluciones que ahora las audiencias consumen más y prefieren buscar ese tipo de noticias a las noticias tristes, desoladoras, de muertos o que no tengan una esperanza, ¿sí? ¿Qué va en el enfoque del antes? ¿Cómo se prepara la comunidad frente a un riesgo? ¿Qué sabe esa comunidad sobre los riesgos? ¿Y qué hace para mitigar esos riesgos, sí? Lo que nos suele pasar es que cuando todo está bien, nos olvidamos de informarnos, pero hay que promover una cultura de prevención. Y aquí entra el olfato periodístico cuando nosotros, como periodistas, no perdemos la capacidad de asombro, ¿sí? Si una comunidad logró recoger agua de mar para el riego de sus cultivos y desalinizarla, pues esa es una muestra de resiliencia costera, precisamente. Y se la puede explicar y no dejemos de asombrarnos de esas buenas noticias. Así que aquí lo que he recogido como ejemplo rápidamente es una noticia del fenómeno del niño que afecta a toda la costa pacífica y obviamente Ecuador es afectado del diario digital Primicias que acaba de salir apenas hace dos días, ¿sí? El 25 de septiembre. Y es una noticia que explica precisamente desde el lado científico cuáles son los principales conceptos para entender el fenómeno del niño, ¿sí? Y los cambios que estamos viviendo en este último año, ¿sí? Este es un diario digital ecuatoriano, pero es un diario de noticias generalistas. Y encontré rápidamente una noticia atada a una cultura de prevención. Entonces esto ya está cambiando en los medios. Le di clic. Voy a dejar de compartir un momento para regresar a la presentación. Y comparto la pantalla de nuevo. Ok. Listo. Entonces pasemos al siguiente. Y el siguiente que voy a saltarme en honor al tiempo. Solamente lo voy a dejar aquí esbozado. Porque esto sí hacemos, ¿sí? En la cobertura del durante. Pero quizá lo que nosotros no logramos articular es hacer las preguntas adecuadas. No hagamos preguntas cuando hay una emergencia, preguntas emocionales que pueden afectar directamente a las personas. Si una persona perdió su casa o está frente a los cadáveres de sus familiares, no le vamos a preguntar cómo está, cómo se siente o qué le pasó. Y aquí tengo unos ejemplos locales. Lo voy a desactivar. Desactivar. Y perdón, dejo de compartir un momento. Que igual quedan esos ejemplos. Me voy a pasar unos ejemplos rapidísimo. Este es de un canal de televisión ecuatoriano. También hay de una, de un canal de televisión internacional. Pero me voy a pasar directamente a los, al momento del después. Aquí. Aún no ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces vuelvo a compartir enseguida. Aquí está. Listo. Si están viendo mi pantalla. Ya. En el después. Que es algo que también solemos olvidar. Y aquí es donde debemos rescatar la resiliencia de la gente. ¿Qué preguntas fundamentales podemos nosotros recoger en una cobertura del después? ¿Qué ha hecho para levantarse? ¿Cómo se prepara para el futuro? ¿Qué aconseja a las nuevas generaciones para enfrentar este tipo de riesgos con los que hay que aprender a vivir? La experiencia enseña, articula trabajo comunitario. Y es un ejemplo para el futuro. Aquí es donde nosotros tenemos que reforzar el periodismo con enfoque de soluciones. Y aquí he puesto como ejemplo un reportaje reciente de otro colectivo, Historias sin Fronteras, que se articuló entre Estados Unidos y México, además de EJN, que ustedes ya conocen como una fuente de financiamiento. Y es Historias sin Fronteras también acaba de publicar recientemente un reportaje de largo aliento sobre la deforestación de bosques acuáticos y financian propuestas colaborativas entre colegas de diferentes países, en este caso de Chile y Perú. Entonces se pueden encontrar fuentes de financiamiento externas para trabajar este tipo de temas que no se queden solamente en la coyuntura o en el momento específico del durante, durante la emergencia. Aquí les dejo mis contactos para mantenernos informados, conectados entre todos. Y también les invito a que conozcan y visiten la página web de la Universidad de San Francisco y del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, del cual también formo parte. Voy a dejar de compartir mi pantalla y creo que sí he cumplido con los parámetros de tiempo. Vamos adelante, Lucy. Muchísimas gracias, Tania. Excelente. Gracias por recordarnos que entre más población haya, pues más impactos a la naturaleza, porque toda acción humana, toda acción humana tiene un impacto. Y también gracias por recordarnos que debemos siempre capacitarnos para ser más sensibles y generar comunicaciones asertivas, en lugar de generar más pánico, ¿verdad? Y tensión entre la población. Ahora daremos paso al doctor Víctor García, quien se enfocará en comentarnos qué es un plan de gestión integral del riesgo de desastres, quién debe preparar este plan y por qué es importante que los periodistas conozcamos del tema y también empecemos a producir reportajes para cuestionar a las personas encargadas de hacer estos planes de resiliencia. Gracias, doctor García. Gracias, doctor García. Me dejo la palabra. Gracias, doctor García. En primer lugar, solo comentarles que Redulac es una red de universidades de las Américas y el Caribe, que mañana precisamente estamos de aniversario, fue fundada en 2006, estamos cumpliendo ya 17 años de fundación y estamos integrados por más de 100 universidades de las Américas y el Caribe que tienen que ver con el tema de los desastres, cambio climático y desarrollo sostenible. De esa manera, pues, hacemos proyectos en las universidades y colaboramos con los consejos científicos de los países. Bien, en primer lugar, habría que decir que la resiliencia es una construcción social. Nosotros podemos educar desde el nacimiento hasta que ya no estamos en este mundo a las personas para tener conductas resilientes, o sea, conductas capaces de enfrentar mejor las crisis y a partir de ahí tener menores impactos. O sea, que la podemos construir la resiliencia como una función preventiva, como una función prospectiva antes de que venga un evento, durante el evento y también después del evento. Es un proceso continuo de toda la vida del ser humano. Y en el caso de los territorios, pues, también hablamos de resiliencia. Las zonas marino costeras tienen un efecto de resiliencia por su configuración, por su estructura, que vamos a revisar de inmediato. Lo primero es que hay que tener que la resiliencia está integrada por componentes. Un componente muy importante es el medio natural. Los estuarios, las lagunas costeras, los manglares, los marismas, los arrecifes, los coralinos, los lechos de hierbas marinas, playas, islas y otro tipo de estructuras que hay en las zonas marino costeras. Eso nos hace a nosotros la necesidad de conocer el territorio, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus características, cuáles son sus capacidades, qué problemas están enfrentando con esto de la contaminación y todos los problemas que estamos teniendo en general. Y luego esto interactúa con el medio social, especialmente porque son zonas con excelentes medios de vida. Y entonces aquí tenemos que nosotros en esta interacción podemos hacer una exposición correcta del medio natural para aprovecharlo o un uso incorrecto. Y entonces en tanto nosotros más desequilibrio formemos en un ecosistema, mayor fragilidad, mayor susceptibilidad para sufrir impactos como los desastres. Entonces esa interacción y exposición generalmente es porque los medios de vida que nosotros utilizamos de estas zonas, como la pesca, los puertos que instalamos, el turismo, el comercio, las industrias, la ganadería, depósitos de combustible, es una gran cantidad de actividades que hacemos en el área, utilizan estas zonas del medio natural y producen impactos. Entonces nosotros debemos estudiar estas características, el sistema marino costero es capaz de resistir un impacto que vamos a provocar a futuro, de absorberlo, de recuperarse si es que le hacemos algún daño, de adaptarse naturalmente y de transformarse o bien nosotros en vez de provocar este impacto vamos a cultivar a través de nuestra inversión la resistencia, la capacidad de este sistema marino costero de resistir, de absorber, de recuperarse, de adaptarse y de transformarse de la actividad humana que vamos a realizar y que esto no lo vuelva frágil ante la posibilidad de un desastre. Entonces en este momento estamos utilizando, antes utilizábamos el ciclo de los desastres, prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, que era un ciclo que lo produjo la Universidad de Wisconsin, según se conoce, alrededor de los años 40, para enfrentar precisamente inundaciones o problemas de este tipo. Sin embargo, a partir del 2015, 2016, que se aprobó el nuevo Diccionario Terminológico de las Naciones Unidas, estamos hablando de gestión prospectiva, que es evitar la construcción de riesgos, la gestión correctiva, que es corregir lo que hemos hecho mal, y la gestión compensatoria, que tiene que ver con dos partes, la preparación y la respuesta para enfrentar ágilmente un evento de crisis, y luego, posterior al evento, la rehabilitación, la recuperación, y lo que llamamos la reconstrucción de mejor manera. O sea, es ir incrementando esos estándares que dan seguridad y capacidad para nuevamente resistir, absorber, recuperarse, adaptarse y transformarse. ¿Por qué esto es importante en los sistemas marinos costeros y por qué la resiliencia es una urgencia que tenemos que trabajar en el momento? Como ya decía nuestra compañera expositora anterior, la gran cantidad de impactos que estamos teniendo son hidrometeorológicos, de origen hidrometeorológico, y están incrementando en su severidad, o sea, están siendo eventos adversos, están siendo irregulares, entonces ahora tenemos, aunque tengamos una situación de invierno, podemos tener poca lluvia relativa, pero concentrada la lluvia en eventos extremos, entonces hay una variabilidad también del clima que se ha desajustado por efecto antrópico, o sea, por efecto del ser humano. ¿Cuáles son esos grandes indicadores que debemos nosotros controlar en las zonas marinas costeras? La primera gran amenaza es el aumento del nivel del mar, la gran cantidad de inversiones, puertos, cultivos de camarón, hoteles, están prácticamente introducidos en la orilla de la playa, por debajo de lo que llamamos una cota, que es un nivel, digamos, donde puede llegar el mar. Si se calcula que el mar ya ha subido casi 50 centímetros en promedio, pero que va a subir más y que puede llegar a varios metros, entonces hay que ir midiendo el nivel en que está cada una de estas infraestructuras y ver según el aumento del nivel del bar, cuánto tienen de vida media para funcionar, qué medidas de adaptación deberíamos de hacer en esas estructuras para buscar la resiliencia, y luego si podemos trasladarlas a zonas de mayor seguridad. Las intrusiones marinas, ahora las olas, cuando hay olas de mar, si el nivel del mar ha aumentado, entonces su capacidad de introducirse dentro del territorio aumenta, y entonces tenemos efectos temporales o permanentes de la intrusión marina que son principalmente salinizar el suelo, que es agua que ingresa, luego se evapora y la sal queda en ese territorio. Los tsunamis o marejadas de tormenta o de los huracanes, tenemos un gran ejemplo que hubo en 2013, 2011 en Japón, en la cual la marejada que vino después del terremoto inundó un área grande, más de 23 milímetros, pero había un muro de defensa que también impidió que el agua retornara más rápido hacia afuera, y esa agua se quedó reposada y se salinizó el territorio. Ahora hay que cultivar con hidroponía y otras cosas porque el terreno aún no se ha recuperado. El viento es la otra variable importante, nosotros construimos estructuras, las estructuras costeras son relativamente frágiles, hechas de materiales como madera, láminas, guano, que son poco resistentes a las grandes, digamos, velocidades de viento. Luego la temperatura, el confort hidrométrico de las estructuras que construimos en estas áreas va a estar siendo afectado y eso va a implicar la necesidad de situarlas en diferente forma para enfrentar el calor y tener una mayor ventilación o el consumo de combustibles para mantener la temperatura dentro de esos ambientes. Y luego los niveles de precipitación que antes podíamos tener en un día 40 milímetros, digamos, de agua, pero ahora los podemos tener en 10, 15 minutos, media hora. Eso varía entonces la capacidad de escorrentía de los techos, varía la capacidad de escorrentía de las carreteras, de las áreas marino-costeras y entonces esta acumulación rápida y velocidad de agua puede dañar sistemas marino-costeros. Entonces los tres elementos principales para generar la resiliencia marina-costera son la ubicación, el diseño y el mantenimiento. La idea es evitar la erosión, la deforestación, construir barreras muertas, hacer infraestructura que tenga capacidad de tener una mayor interacción con las olas y todo ese tipo de cosas. También poner atención a los cambios del pH del agua, la salinización al haber mayor temperatura y mayor evaporación y se salinizan las áreas costeras. Las alteraciones también del territorio que producimos con la pesca y con otras intervenciones. Este es un gran ejemplo. De 1970 a la fecha tenemos apenas 50 años. Lo que era Cancún era un medio natural que lo podemos ver en la primera lámina y el medio que antrópicamente hemos creado en la segunda lámina. Este es un área que si tenemos un aumento de por lo menos 2 a 5 metros del nivel del mar prácticamente ya no podría utilizarse porque va a desaparecer. Entonces aquí no construimos pensando en el cambio climático y aún seguimos construyendo sin hacer planes de resiliencia marina costera. Pero así como está esta área, hay otras donde se han perdido las plantaciones de mangle. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de recuperar esas plantaciones donde estaban, cuando en realidad no solo debemos hacerlo donde estaban, sino abarcar áreas mayores de cuotas arriba para generar cuando suba el mar, tener mangle ya crecido en esas zonas, por poner un ejemplo. Esa sería una gestión prospectiva. Los periodistas en general, el marco de Sendai dice que hay dos tipos de actores, los públicos, que son todos los gubernamentales, y los privados. Ahí ya vemos cuatro tipos, sociedad civil, sector académico, que es donde estamos nosotros, periodismo y el sector privado. Estos actores tienen derecho a una silla, a una mesa y exposición en las diferentes plataformas regionales, mundiales, nacionales que se hacen, pero no es ocupada. La mesa de periodismo generalmente no está ocupada y este es un reto importante que hay que tomar. En este caso, esta organización que ustedes dirigen, podría ser esa que lidere la posibilidad de incidir positivamente en la parte de comunicación de los marcos internacionales. Entonces, lo que hablábamos de esta comunicación asertiva e informada, puede motivar movimientos sociales organizados, puede formar actores del desarrollo, puede generar gobernanza y gobernabilidad en el tema. Bueno, exactamente los doce minutos ya. Yo creo que el principal reto, entonces, es formar periodistas con una visión informativa y formadora, y para eso hay que crear cursos, hay que crear una serie de programas para que los periodistas puedan formarse e informar con conocimiento, porque informar con sensacionalismo es fácil, pero informar con conocimiento necesita formación. Muchas gracias. Gracias, doctor García, por su intervención. Rescato la importancia de la educación ambiental, ¿verdad? Porque como usted menciona, la resiliencia es una construcción social, también que es un proceso continuo, y le agradeceríamos si nos puede compartir un enlace para ese diccionario con la terminología actual de cómo se debe comunicar los desastres, ¿verdad? Para que sigamos nosotros como periodistas capacitándonos e informando de mejor manera a nuestras audiencias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor. Le doy la palabra a Rosario Calderón, de WWF Mesoamérica, quien nos informará acerca del proyecto Costas Listas, y cómo este proyecto ha contribuido a que las comunidades participantes hayan encontrado soluciones basadas en la naturaleza para generar resiliencia en sus comunidades. Gracias, Rosario. Tienes la palabra. Muchas gracias, Lucy, por esta invitación. Y ahora voy a proceder a compartir mi pantalla con la presentación que tengo para hoy. Un segundo. Muy bien, pues es un gusto compartir con ustedes este día y contarles un poquito de lo que hicimos con el proyecto Costas Listas, que en realidad es un legado para la región del sistema recifal mesoamericano. O así lo quisiéramos pensar nosotros, ¿verdad? Este proyecto de cinco años... Perdón, Rosario, no estamos viendo la presentación todavía. Solo tu pantalla, pero un montón de archivos. Perdón, perdón, un segundo. ¿Me dicen si la pueden ver ahora? Ahora sí, Rosario, gracias. Gracias, Lucy. Bueno, pues, Costas Listas es un proyecto que se llevó a cabo durante cinco años en la región del sistema recifal mesoamericano. El nombre original del proyecto es Integrando el cambio climático en áreas marinas protegidas y manejo costero de la ecoregión del recife mesoamericano. Es esta área que ustedes ven aquí sombreada en azul. Y es una de las áreas, valga la pena decir, que es una de las áreas más vulnerables ante el cambio climático. Es una de las diez posiciones de regiones más vulnerables ante los impactos del cambio climático en el mundo. Y por ello, entonces, la importancia de llevar a cabo proyectos como este acá. Estos son los aliados del proyecto. No es un esfuerzo que hicimos solos, sino que esto fue con fondos de la iniciativa del clima del gobierno de Alemania y lo llevamos a cabo también con la Universidad de Stanford y la Universidad de Colombia. Y a nivel local intercambiamos esto con distintos actores que lo hicieron posible en implementaciones locales. Entonces, este proyecto usó o hizo uso de lo mejor de la ciencia con el apoyo de la Universidad de Stanford y la Universidad de Colombia e incluso datos de la NASA. Pero también empleó todo el conocimiento local que existe alrededor de cómo perciben las comunidades que era antes la situación y cómo está siendo ahora. Entonces, también hicimos una investigación a nivel local con comunidades para tener datos también que contrastaran con la ciencia. Eso fue una de las cosas innovadoras de este proyecto, ¿verdad? No solo basarse en datos de ciencia, sino que también en que la gente nos contara, mire, aquí antes en mi parcela era muy fácil cultivar X plantación, ¿verdad? Y ahora ya no por las sequías que han habido. Antes llovía de esta forma y ahora lo hace constantemente o ahora ha cambiado de cierto tipo o los días de calor han incrementado de cierta manera, etcétera, ¿verdad? Toda esa información también fue bien relevante como para construir datos que después nos apoyaran. Fue un proceso bastante participativo. Yo quiero resaltar eso, la importancia de hacer una serie de talleres, una serie de análisis para que la gente participara y nos dijera en el campo cómo veían las cosas y dónde era más prioritario. A través de eso, entonces, ya tuvimos datos que nos, por ejemplo, datos que nos dieran algún tipo de proyección de cómo podría ser esto en el futuro. Aquí estoy compartiendo nada más un ejemplo de los días de calor extremo que se van a vivir por año y que si vemos para los años de la década del 2050, pues se va a duplicar los días de calor extremo, por ejemplo. Todos estos resultados los tenemos también disponibles y con gusto los podemos compartir porque hay una serie de resultados. Este nada más es un ejemplo, pero también hablamos de inundaciones. Aparte de todos estos datos, también todo este proceso que les he compartido nos llevó a identificar o llevó a los expertos más bien a identificar las medidas de adaptación a realizar en sitios prioritarios identificados por el proyecto. Entonces, aquí vimos cuáles eran los prioritarios para cada lugar de las áreas previamente seleccionadas. Entonces, hay distintos tipos de estrategias, de medidas de adaptación como restauración de la cuenca, la protección de la cuenca, que es una cosa distinta, realizar prácticas de agricultura sostenible, restauración de manglares, protección de manglares, protección de corales y restauración de corales, restaurar dunas costeras. Por ejemplo, que esto fue una medida importante para México, proteger el pasto marino, el manejo del fuego y prácticas sostenibles de agricultura. Y como ven, pues para algunas áreas de los países esto fue más prioritario que para otras. Creo que esta es una información muy relevante y importante para que después ya las autoridades en el campo, en estos países, pues puedan adaptar este conocimiento que es más bien para la toma de decisiones. Para cada medida de adaptación se identificaron los lugares donde la implementación pudiera llevar los beneficios de mayor impacto positivo para las comunidades costeras. y se crearon mapas entonces prioritarios para los socios locales para ayudarlos a considerar dónde implementar cada estrategia. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Esta es la región, pero específicamente en tales puntos es donde se necesita, por ejemplo, conservar el manglar o protegerlo. Para cada medida de adaptación se hicieron estos mapas que están ahí disponibles ya para que las autoridades y para que los socios continúen con su implementación. De hecho, vale la pena resaltar que algunas medidas de adaptación de las identificadas previamente se llevaron como casos de ejemplo en el campo, pero hay muchas más que necesitan ya de la continuidad y del apoyo de los gobiernos locales y nacionales y de las comunidades y también de organizaciones de base para llevarlas a cabo. Además de eso, también hicimos muchos materiales de comunicación para las comunidades para que entendieran un poco más sobre el cambio climático y la importancia de adaptarse porque ya no es una cuestión de dudar si esto va a suceder o no. Es ya un hecho y la cuestión ahora es hacer conciencia en la importancia de adaptarse. Hicimos una radionovela que después también se convirtió en un podcast y ahora en videos animados que difundimos ampliamente para que en 10 episodios pudiéramos contar una historia que fuera más fácil de entender para estas poblaciones. Sigue estando vigente y sigue estando disponible por si la quieren compartir. A partir de eso, también hicimos algunas pruebas para identificar si las poblaciones estaban entendiendo el contenido e hicimos incluso algunos ejercicios, por ejemplo, de arte como para que plasmaran las comunidades lo que habían entendido, sobre todo en comunidades que no tienen tanto acceso a lectura y escritura, pero que sí pueden plasmar, por ejemplo, esto. Y después dejamos también algunos materiales con historias cortas para que quede en el futuro ese mensaje de la importancia de la adaptación ante el cambio climático. Hubo otras iniciativas, otras acciones que llevamos a cabo, por ejemplo, un taller regional de periodismo donde también impartimos todo este conocimiento mucho más explícito y como lo estamos compartiendo hoy, eso también está en línea, se los puedo compartir con todo gusto por si ustedes quieren tener más datos específicos, sobre todo para cada país. A partir de este taller también lanzamos un concurso de periodismo donde, por ejemplo, esta de abajo es una de las piezas que logramos que se difundiera. Los periodistas fueron también muy receptivos a publicar estas piezas, lo cual es lo que queremos realmente promover porque somos los periodistas en realidad quienes apoyamos la difusión de contenido como este. Hicimos algunas piezas también de testimoniales de cómo la gente lo está viviendo en el campo para crear más conciencia sobre ello. Incluso hicimos algunos kits de embajadores para que algunos miembros importantes de la comunidad, algunos líderes pudieran también trasladar toda esta información en un lenguaje fácil de entender para el resto de comunidades. Esta es toda información que está disponible también. En conclusión, pues este es un proyecto que usó información de ciencia y de conocimiento local para encontrar las medidas de adaptación al cambio climático en áreas priorizadas del sistema arrecifal mesoamericano para que ahora ya las autoridades y comunidades estén mejor preparadas ante los impactos del cambio climático. Todo esto, como les digo, está disponible, ya lo trasladamos nosotros también a autoridades para que tanto en las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras, pues puedan usar esta información para continuar implementando estas medidas de adaptación. Para más información, pues aquí les dejo mi correo y esta es la dirección que también les puedo compartir aquí mismo en el link para que ustedes puedan ingresar y tener toda esta información. yo con eso me quedaría. Muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias, Rosario, qué interesante esta intervención y lo que mencionas de tomar en cuenta el conocimiento local, ¿verdad? Tomar en cuenta a la gente, involucrarla para que la intervención que se haga en la comunidad sea exitosa. Muchísimas gracias y les recuerdo a todos, por favor, que pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que podamos planteársela al expositor a quienes ustedes se la dirijan. También les comento que este seminario está siendo grabado y que en los próximos días ustedes recibirán un enlace para que puedan volver a verlo. Bien, mientras recibo sus preguntas, yo sí tengo una para el doctor García. Me gustaría, doctor García, que por favor nos pudiera compartir si tiene conocimiento de alguna historia de éxito de alguna comunidad que haya implementado un plan de gestión integral del riesgo de desastres y qué es lo que hace a un plan exitoso para reducir el impacto de los fenómenos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nosotros con el programa de voluntariado de la Universidad de San Carlos y con algunas otras del Centro de Desastres hemos apoyado a una comunidad que se llama Monterrico donde hay un área protegida de tortugas, marinas principalmente y tenemos un centro de captación de huevos y reproducción de tortugas y hemos ayudado a esta zona para la repoblación y lo hacemos con voluntarios que van a la comunidad a capacitar a las personas se hacen jornadas de limpieza de basura y de todos aquellos objetos que pueden dañar también el alineamiento de las tortugas y con el acompañamiento de actores gubernamentales de ambiental y seguridad hemos contribuido a la captación de huevos para luego reproducirlos y luego liberarlos en forma gratuita en coordinación con los turistas y los miembros de la población de manera que generen conciencia ambiental más bien es una protección de una especie que tiene la Universidad de San Carlos que es de éxito tenemos otras por ejemplo como el Chocón Machacas en el lago de Zabal que es para protección del manatí es una zona más bien de intercambio donde ya un lago de un río entran al mar y ahí también hay una exitosa forma de conservación del manatí y hay un plan pero específicamente para estas especies ahora planes municipales que tengan que ver con este tipo no he logrado trabajar yo he trabajado más en otro tipo de municipios pero un plan de marino costero no lo hemos no he tenido el gusto de trabajarlo sería un reto interesante muchas gracias gracias doctor García solo así rapidito en general para una comunidad independientemente de que sea costera o no ¿quién es el que debe liderar el desarrollo de ese plan de gestión integral del riesgo de desastres? bueno en todos los países la gestión del territorio está asignada a los municipios y en función hacia arriba las provincias o departamentos el que debe liderar el plan es el alcalde nosotros hemos tenido muchas experiencias donde llegamos a promover un plan pero el alcalde no le interesa y entonces fracasa la situación el alcalde debe ser el responsable esa es una atribución si no lo hace es una digamos una evasión de sus deberes y responsabilidades él es el principal responsable su consejo municipal y por supuesto organizar una comisión una oficina municipal de gestión de riesgo una comisión con participación de todos los actores locales para construirlo participativamente hay muchas metodologías yo podría mostrar muchas experiencias de municipios aunque no marino tan marino costeros pero sí que el liderazgo del alcalde es el más importante muchísimas gracias doctor García tengo una pregunta ahora para Rosario nos preguntan ¿qué hace un proyecto de restauración exitoso? ¿qué hace a un proyecto de restauración exitoso? gracias Lucy yo creo que en este caso bueno yo no soy técnico solo quiero aclarar eso yo trabajo me encargo del tema de las comunicaciones pero he escuchado a mis colegas y he sabido que una de las cuestiones es primero que todo involucrar a todas las partes involucradas que están a cargo que están presentes en el campo por ejemplo comunidades organizaciones locales pero también en la restauración tiene que tomarse en cuenta según lo que he escuchado el tipo de planta que se va a colocar o el tipo de cobertura de bosque porque a veces no es la nativa ¿verdad? y eso tiene mucho que ver en en la restauración a veces estamos ahora con mucho está de moda el tema de reforestación por ejemplo pero a veces se hace de forma inadecuada porque está demasiado junto la plantación está un un árbol muy cerca de otro por ejemplo o no es nativo del lugar entonces más bien se convierte en una plaga en lugar de un proceso de restauración creo que lo más adecuado es contar con el apoyo de un experto en el tema digamos con un experto un ingeniero forestal por ejemplo que apoye ese proceso para hacerlo adecuadamente y hacer una restauración ¿verdad? hacer lo que original o tratar de hacer lo que originalmente estaba presente en el campo muchísimas gracias Rosario no apaguen sus cámaras invito ahora a Tania porque así lo vemos más como un panelito ahorita una pregunta para Tania durante sus presentaciones Rosario mencionó por ejemplo que lo que ellos produjeron en el proyecto Costas Listas está basado en ciencia ¿verdad? entonces que nos pudieras comentar Tania tú como con esa amplia experiencia en periodismo de ciencia ¿cómo los reporteros también debemos tomar en cuenta eso ¿verdad? ¿cómo seleccionar? ¿cómo saber? ¿cómo tomar en cuenta? para darle mayor realce y que la gente comprenda la importancia de tomar decisiones basadas en ciencia y al mismo tiempo que es importante tomar en cuenta el conocimiento tradicional entonces me gustaría que nos hablaras un poquito al respecto y que nos contaras qué tips nos das para encontrar historias interesantes sobre la situación del impacto climático en las costas y cómo presentarlas al público para que se interesen en ellas y que no se asusten tampoco ¿verdad? porque no es generar más pánico entonces ¿qué tips nos das ahí? gracias Tania gracias a ti Lucy bueno varias cosas primero como periodista debo decir que no creo que sea falta de interés en los periodistas en mis colegas en nosotros en generar más contenidos o temas con enfoque ambiental no es falta de interés es falta de tiempo de recursos de remuneraciones adecuadas para profundizar en los temas y por eso les invito a que sigan buscando otras fuentes de financiamiento externas a sus países y que sí las hay que no sucede sobre todo con fondos de instituciones públicas de nuestros países en América Latina donde la política pública no funciona bien pero hay organismos internacionales que promueven estas iniciativas y pueden además de dar capacitación financiar con mini grants o becas que acompañan a los periodistas jóvenes o de cualquier edad se ofrece un acompañamiento editorial para producir contenido de calidad entonces primero abrir el espectro no creer que solamente sus medios de comunicación donde trabajan sean sus principales clientes armar un buen pitch implica que yo tengo que mantener mi capacidad de asombro frente a cualquier circunstancia y más cuando es a nivel internacional para los clientes externos todo lo que tiene que ver con Amazonía con comunidades indígenas con conflictos socioambientales es decir que no hablo solamente de la problemática relacionada con solamente la naturaleza sino con las personas las comunidades esos ejes siempre van a ser atractivos y la pregunta fundamental y que yo también la digo en clase que debemos responder cuando nosotros armamos un pitch es ¿cuál es la novedad de mi tema? ¿qué de nuevo voy a decir yo que no se haya dicho antes? y siempre hay un eje novedoso y junto a esto retomando lo primero que tú mencionaste Lucy cuando me encuentro con documentos científicos tener una una explicación y agradezco a los profesionales que están aquí Rosario y Víctor tener siempre una explicación del personal técnico que ha manejado o ha liderado esos procesos porque nosotros podemos tener los documentos pero no somos expertos y probablemente no los entendamos con toda la historia que hay detrás hay personas que trabajan solamente en tortugas por ejemplo toda su vida pero un periodista no trabaja con tortugas toda su vida puede estar hoy en una manifestación mañana en la playa con pesca ilegal de tiburón y al día siguiente también en la Amazonía entonces sí necesitamos que haya esa conexión de la comunidad científica para explicarnos como si fuéramos niños y como que nos están introduciendo un tema y que haya facilidad de contactos muchas veces los periodistas nos bloqueamos pero esto es algo que no debemos dejar que pase porque una fuente no nos responde una fuente nos deja en visto o no responde el correo no responde los mensajes o no nos aterriza con una fuente especializada entonces entre la comunidad científica ahora que yo estoy en el mundo académico la gente se conoce y saben quién maneja ese ámbito particular en el cual yo quisiera trabajar y eso es parte de la divulgación científica que debemos lograr como comunidad gracias Tania por el tiempo tengo una preguntita aquí para el doctor García nos pregunta Gilberto Escobar ¿qué papel han jugado las comunidades indígenas si las municipalidades no tienen el interés de realizar un plan de gestión integral de desastres? bien nosotros hemos estado trabajando ahora con sistemas de alerta temprana por ejemplo para cambio climático y lo que hemos hecho es trabajar con las comunidades nativas con las personas que tienen mayor edad que conocen y tienen una línea de tiempo sobre los problemas estos tipos de problemas y lo que hacemos es una reconstrucción de todos esos referentes y darle valor a la opinión de la comunidad y luego generamos procesos de incidencia entre gobierno comunidad que desafortunadamente ahora en nuestro tiempo hay mucha politización de este tipo de situaciones por los programas clientelistas de los partidos políticos y hay demasiada confrontación en las comunidades pero hay que tener un proceso de inteligencia para hacer la incidencia política y lograr un encuentro neutral digamos entre autoridades y comunidades generalmente lo que pasa es que tenemos encuentros de crisis o encuentros de choque en vez de encuentros de intercambio de negociación y de neutralidad para generar procesos de incidencia y construir procesos de organización social el otro elemento fundamental es la participación informada cuando no tenemos la información correcta y participamos solicitamos cosas incorrectas actuamos de forma incorrecta o enfrentamos los efectos en vez de las causas tener la información correcta por eso este proyecto del acompañamiento científico es muy importante porque hay que generar esa información y luego tener un diálogo de nivel fortalecido con gobernabilidad gobernanza y gobernabilidad o sea apoyarnos en todo el sistema legal que existe y tener líderes que sepan negociar y no que confronten porque ese es uno de los principales problemas que tenemos de confrontación entre comunidades y autoridades los líderes deben tener una inteligencia emocional suficiente para provocar un diálogo asertivo un diálogo que realmente sea propositivo con las autoridades esa ha sido mi experiencia yo pienso que cuando los actores no quieren colaborar es inútil participar porque no hay posibilidad de avanzar cuando hay un estancamiento en la negociación hay que buscar medidas para que logremos encontrar puntos comunes para avanzar y a partir de eso construir confianza la construcción de la confianza y la construcción de conocimiento son dos valores importantes y luego tener líderes que sepan como digo negociar acuerpados que tengan representatividad muchos líderes no tienen representatividad y entonces eso genera procesos que no son de organización social de base gracias gracias doctor con su respuesta damos paso a una pregunta que va para Rosario verdad en cuanto a lo que usted menciona la comunicación ¿cómo logramos como comunicadores realizar una estrategia de comunicación participativa para la conservación ¿cuáles serían tus tips Rosario para que podamos elaborar una buena estrategia de comunicación participativa? creo que primero se parte o en la experiencia hemos visto que primero partir por hacer una investigación sobre los públicos y lo que sus percepciones para encontrar qué vacíos de información hay y saber por ejemplo incluso hasta a través de qué canales se informan o qué qué conceptos no están tan claros y hay una mala información ese es un punto de partida prioritario esencial para garantizar el éxito de cualquier plan de comunicación sabiendo a quién nos estamos dirigiendo y qué necesita saber y qué necesitamos tratar y a través de qué canales por ejemplo lo segundo yo pienso que es involucrar a todas las partes en cuanto también insumos por parte del equipo que está llevando a cabo el plan si hay personal técnico pues también involucrarlo e involucrarlo también en toda la implementación porque para hacer distintos materiales a pesar de que nosotros sepamos el cómo el contenido también tiene que ser validado para que estemos seguros de que lo que estamos trasladando es información fidedigna y y y validada creo que eso es lo que es esencial para garantizar que no solo hagamos por ejemplo un video por hacerlo o solo un panfleto por hacerlo distribuirlo y con eso cumplimos sino que realmente obedezca a a nuestra audiencia ¿verdad? y a lo que queremos comunicar pienso que eso es esencial gracias Rosario muy bien para no robarle más tiempo a nuestra audiencia solo les pido a cada panelista que nos puedan ofrecer una reflexión final sobre esta temática cómo debe ser la resiliencia costera en América Latina cómo la podemos impulsar tal vez tenemos 30 segundos por cada uno comenzamos con el doctor García bien la resiliencia costera es un problema prioritario de vital importancia la tierra podrá estar acá siempre incluso sin nosotros más bien somos nosotros los que dependemos de nuestra nuestra sobrevivencia de nuestros medios de vida de esas áreas que son tan productivas y lo que tenemos que tener es una construcción de planes de uso de esos territorios basados en cuatro procesos la lectura social articulada de la realidad la participación social informada la movilización social organizada y la incidencia política constant gracias Rosario por favor y considero que para empezar que pongamos el tema en la agenda verdad en la agenda en todo nivel porque a veces estos temas se relacionan más con con algo de menor importancia y realmente para nuestros países en realidad en América Latina por las condiciones que tenemos esto es un tema clave la resiliencia es sumamente importante y encontrar las soluciones basadas en la naturaleza lo es también entonces creo que es bien relevante poner el punto en la agenda por ahí se empieza o sea poniéndolo en discusión dándole la prioridad que requiere porque eso es lo que también hace falta a veces entenderlo también es clave porque a veces nos quejamos de los días de calor como los que estamos viviendo actualmente o los cambios y decimos qué barbaridad y no sabemos que los otros años por ejemplo en la región que nos toca en la región del sistema recifal mesoamericano cada año va a a continuar este proceso así verdad entonces ponerlo en la agenda creo que es por ahí partimos gracias Rosario y antes de darle la palabra a Tania les recuerdo por favor llenar una pequeña encuesta que tenemos para que nos den sus comentarios acerca de este seminario y que recuerden registrarse a nuestras redes visitando nuestra página web y entonces Tania te dejo la palabra para la reflexión para todos los colegas periodistas cómo debe ser el abordaje de esta temática tan importante para todos gracias Tania gracias Lucy bueno sumando a lo que ya acaban de mencionar las personas que compartieron el panel conmigo creo que también tenemos que empezar a entender lo que vivimos si entendemos lo que nos sucede entonces podemos explicarlo este es el siguiente momento que demanda el periodismo en la actualidad explicar los fenómenos y los explicamos además con una esperanza dediquémonos un poco más al enfoque de soluciones las audiencias nosotros como ciudadanos necesitamos esperanza muchísimas gracias sí doctor creo que no ligamos un problema que está creciendo en las zonas marinas costeras que es el narcotráfico y el tráfico de personas que están agregando conflictividad a las áreas de intervención en muchos países yo creo que es un elemento que debemos poner en la agenda muchísimas gracias a todos ustedes analistas por su valiosa intervención por la información que nos han compartido gracias a toda la audiencia que se unió hoy con nosotros les agradezco enormemente el tiempo espero que se vayan motivados todos los que somos periodistas y comunicadores para producir material asertivo que contribuya a mejorar la situación de nuestro planeta y les recuerdo que en los próximos días estarán recibiendo el enlace a la grabación de este seminario para que puedan volverlo a ver también se les estarán haciendo llegar las presentaciones de nuestros expositores para que puedan contactarlos y realmente ha sido un gusto les deseo a todos una feliz tarde estén bien gracias 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 gracias